. . Así es, así es. Bienvenidos a otro Play It Live presentado por Cricket Wireless. Yo soy Cristian Acosta. Bueno, aquí estoy acompañado de muchísimas personas hoy en día. Este Play It Live está diferente hoy en día porque tenemos a cuatro invitados. Así que, bueno, arrancamos con estas introducciones. Presentadora de E! Entertainment, Patricia Zavala. ¡Bella! Estilista, todos los famosos que conocemos muy bien, Carla B. Braga. Cantante, ganador de muchos premios y padre de los niños más hermosos. Y virales. En las redes sociales. ¡Nacho! ¡Bien! Y bueno, el jefe jefe del mercado latino en iHeart Radio. ¿Sí? Así se puede decir, mejor dicho. Tienes como cuatro posiciones ahí en iHeart Radio. Enrique Santos. ¡Bien! Pero los que mandan en iHeart Radio son todos ustedes, sus oyentes. ¡Bien! ¡Qué bonito, Enrique! ¡Bien! ¡Bien! Ya hoy sí es una semana. Sí, ya estamos en canta. Una próxima semana. Estamos ya recta final. Entonces, ¿qué? ¿Preparados? ¿Listos? Sí. Ya empezamos con las dietas, con qué nos vamos a poner y qué vamos a hacer. Pero, sobre todo, ayer cerraron las votaciones. Entonces, ahí ahora es el suspenso de saber qué es lo que realmente va a suceder el día de los premios. Exactamente. Y hablando de votaciones, Nacho, ¿estás nominado? Estoy nominado. Sí, he nominado. Ya, estoy contento con la nominación. Ya, eso me hace ganador. Pero, ¿por qué no estás diciendo así, no? O sea, hay ganador. Bueno, porque si estoy compitiendo contra canciones bastante fuertes. Pero tienes que cantar, yo no me doy por vencido. Y eso te hace pensar en Luis Fonsi, que también está nominado en esa categoría. Y por eso, quizá lo está diciendo. Porque Despacito se han ganado todos los premios dichos y por a ver todo lo que existe del mundo mundial. Qué malo, Enrique. En serio, felicidades a Luis Fonsi. Sí, claro, se lo merece. Pero Báilame tiene lo suyo. Bueno, sí. Vamos a ver. La primera vez que esa canción entró en el mundo de las redes sociales, que la empezaste a componer, yo creo que todos estamos como desesperados esperando la versión final. Sí, sí. Gracias a Dios ha sido muy buena. Obviamente, mira, los números que ha hecho Despacito han sido maravillosos para todos los latinos. Sí, sí. Porque nos han puesto en el mapa. Y yo creo que de ahí en adelante, pues, como que otras culturas se han aventurado a escuchar más de la música latina, ¿no? Pero bueno, estoy compitiendo ahí. Vamos a ver qué sucede. Quién sabe, se le escapa una rueda a la carreta. Y aparte, también vas a... Ese día tienes una presentación. ¿Vas a estar cantando? Sí, ese día voy a estar interpretando la canción. Yandel va a estar ahí conmigo, acompañándome, porque ahora hice una versión remix, que ha tenido también un éxito bárbaro. Hace una semana que salió y ya sobrepasa los 15 millones de views en YouTube. Y ya en streaming también está bastante alto. Muchas radios se han sumado a tocar la canción. Entonces, ahora es como un renacimiento del tema. Uy, buenísimo. Y, Carla, tú también vas a estar ocupada esa noche. Me imagino, no solamente como estilista, pero también, o sea, criticando y viendo lo que se va a poner la gente, ¿no? Criticándonos, observando. Ay, por favor. Observando. Criticando. Todos criticamos. Todos criticamos. No, claro, sí. Pero tengo a varias personas que voy a vestir esta noche. Y claro, ahorita estoy en pura preparación. Pero eso es como secreto, ¿verdad? O sea, eso como que no se revela... No se puede decir absolutamente nada. O sea, ni quiénes son. No. Por eso, todo secreto. Ni siquiera puedo decirnos quiénes son tus clientes. Bueno, algunos, tal vez. Mi esposo, Jorge Bernal. Ah, ok, ok. Ahí sí. Lo voy a vestir a él. Ajá, ahí sí. Voy a vestir a Rachel también de Un Nuevo Día, Rachel Díaz, y unas personitas más. Ok. Ya sabemos el secreto de Jorjito Bernal, entonces. Sí, exacto. Él tiene muy buen gusto, pero detrás del gusto de él, hay una gran, una gran mujer. Esa es una de las cosas que en Quito. Una de las cosas que a mí más me gusta de los premios latinos es precisamente eso, porque las latinas y los latinos nos atrevemos mucho cuando se trata de brillos, lentejueles. Dísela que tiene estas botas puestas, ¿no? Dísela sencillita. Sí. Completamente. Entonces, me encanta, me encanta la idea cuando uno hace unos premios latinos porque estás como desesperada por ver quién va a traer más brillo, quién va a atreverse a traer mucho más apretado acá y divino por allá. Entonces, eso es algo que uno siempre está como la expectativa de ver. Sí, y lo más divertido de este premio en particular es que hay mucho más, como que tienes mucho más espacio para ser creativo. Te puedes poner o shorts o jumpsuit o vestido corto. Hay algunas que van de largo. Totalmente. O sea, no se sabe qué esperar. Nacho, te puedes poner tu jumpsuit o tu shorts. Nacho, ya me estaba comentando. Bueno, lo que yo no me pondría es lo que tiene Patricia porque yo estoy acostumbrado a usar pantalones. No sé, me parece que se te ve increíble, pero yo no lo usaría por el frío. Porque tú sabes, uno está acostumbrado a usar pantalón. Bueno, pero los premios son muy calurosos aquí y hay una ventilación. Son buenísimos. Más con la humedad que hay en Miami y los premios son en Miami. Sabemos, hay mucha... Ahora, por mucho riesgo que corramos los latinos a la hora de vestir, ¿no? Ahorita con todo este despertar vegano no nos podemos vestir de bistec como se vistió Lady Gaga. Ah, sí, sí. No, verdad, ya. Nacho, te voy a decir algo. ¿Te quedaría espectacular? Sí, es algo vegetariano y vegano. Sí, es un limón. Bueno, aquí estamos. O sea, en un conjunto me encanta. O sea, es como un Motley Crue bien interesante aquí entre nosotros todos. Entonces, decidimos hacer algo interesante con ustedes. A ver, ¿qué tanto conocemos a nuestros panas? O sea, a los que estamos acá, ¿bien? Entonces, hemos investigado un poquito acerca de las vidas de ustedes, las carreras. Entonces, tenemos unas preguntas acerca de todos ustedes y hay que ver si podemos adivinar bien la respuesta. Y después, pues obviamente nos dan la respuesta correcta, ¿bien? Entonces, arrancamos ya con la primera pregunta. A ver si arrancamos con... ¿Será con...? Todo el mundo se puso serio. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Entramos en competencia móvil! ¡Ay, sí, aquí estamos! ¡Ajá! Todos están bien nerviosos, pero bueno. No, no, nada que ver. Yo creo que los nervios es que irán a decir. Nacho está sudando. Sí, sí, ya, ya. No, para nada, para nada. A ver, a ver. Ok. Empezamos con Patricia, ¿bien? Entonces, la pregunta de esto es para ustedes tres. Antes de trabajar como presentadora en la cadena E, Patricia también trabajó como... Vendedora de zapatos. Entrenadora en un gimnasio, editora de video o vendedora de perfumes. Ella siempre huele muy rico. Ajá. ¿Será perfumes? Porque me retiró. A ver. Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Oh, my God. Una buena ventilación. Y gracias por estar apareciendo. A ver. No? Patricia, la respuesta. Vendedora de perfumes. Loca. No. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué dijo por allá? Para ver. Editora de video. Editora de video. Editora de video. ¿Qué dice? A ver, Patricia, la respuesta. Editora de video. Editora de video. Wow. Qué cool. Y fui vestuarista también. Ah, ok. A ver, a ver. El segundo nombre de Patricia es Andreina, Regina o Gabriela. Gabriela. Gabriela, sí. Patricia, Gabriela. Regina. Regina. Sí, Regina. Como mi abuela. Saludos a mi abuelita. Nació el día de los Reyes Magos y fue la brillante edad de mi papá. Ah. Sí. Ok, a ver. Ahora. Siempre con una de esas ideas locas en su momento. Sí. Ahora, este, ok. Enrique Santos, ok. Entonces, ustedes tres adivinan. Enrique Santos, este, tiene corazón. No, no. Sí, creo que sí. Creo que sí. A ver. La última vez que se quiere. ¿Cuál de esos nombres de un show de Enrique Santos es real y salió al aire? Santos y diablitas, el palenque de Enrique Santos o café y pastelitos con Enrique Santos. Hmm. Da. El palenque. El palenque. Eso de Santos y diablitas me gustó tanto que quisiera que fuese verdad. A ver. Yes. El palenque de Enrique Santos. El palenque. Claro, claro. Ok, a ver. Enrique es muy conocido por hacer prank calls o llamadas de bromas, ¿no? Ajá. Y una de sus más famosas se la hizo a Donald Trump, Jennifer Lopez o Fidel Castro. Cualquiera de estos sería... Donald Trump, Fidel Castro y... O Jennifer Lopez. J-Lo. J-Lo. J-Lo, J-Lo. Las niñas dicen J-Lo y Nacho dice... Le digo Fidel Castro. Y fue Fidel Castro. Fidel. Ok. Está fuerte eso. A J-Lo no porque J-Lo parte de nuestra familia. Exacto. De Magnus. Ah, claro. Claro que sí. Por la confianza. Por la confianza. No mala idea. Sí. No mala idea. Ok. Vamos a ver. Este... Ahora le toca a Carla. Ok. ¿Dónde trabajó Carla antes de ser estilista de moda? Ok. Para celebridades. ¿Un banco en los estudios de telenovelas de Telemundo o como modelo y actriz? Hmm. Modelo y actriz. A ver. Sí, tiene suave. Modelo y actriz. Ay. Yo... Yo diría, si no te conociera, diría modelo y actriz por lo bella. Pero tiene que ser en los estudios de Telemundo. Ok. ¿En los estudios? Como modelo y actriz. No se puede combinar la respuesta. Y los cheques los lleva al banco. Así de sencillo. Ok, here we go. ¿Quién fue la primera persona a quien vistió? O sea, como estilista. Bien. A Maritza Rodríguez, a Jimena Duque o Giancarlos Canela. Eso está muy difícil. Uh. Eso está bien difícil. Jimena Duque. Jimena Duque. Sí, yo voto por Jimena. ¿Verdad? Jimena también. No sé por qué están incluyendo a Giancarlos Canela. Me voy con mi hermanito Giancarlos Canela. Giancarlos Canela. A ver. Maritza. Maritza. Oh, ninguno. He trabajado con los tres, pero la primera fue Maritza. Ahora, el que más pierda va a comprar tragos acá después. Exactamente. En Vita Happy Hour. Perfecto. Y ahora, Nacho. Ok. Here we go. En sus inicios, Nacho fue parte de una propuesta musical en Venezuela que se llamaba... Los Adolescentes. No. En el grupo. Los Jinetes del Merengue. Sí. Maracucho Pop o Calle Ciega. Calle Ciega. Hola. Los Maracuchos del Merengue. Señor, Calle Ciega. Sí, sí. Es parte de la cultura pop. Ok. Hello. A ver, a ver, a ver. Ok. Y... Nacho tiene estudios universitarios en Comunicación Social, Derecho o Ingeniería Electrónica. ¿Dónde? Ingeniería Electrónica. En derecho y izquierdo. Yo también. ¿En qué, en qué? Ingeniería Electrónica. A ver, Patricia. 3, 2, 1. Derecho. Derecho. Ok. Realmente en las 3. ¿Qué? ¿En serio? ¿Te dije? Sí, en las 3. ¿Estudiaste Comunicación de Derecho e Ingeniería? Ajá. ¡Guau! No lo puedo creer. ¿Cómo se te ha logrado en tu vida? No, pero ya va. Un hombre muy bien preparado. Yo las comencé todas. Y no las terminé. Ya va. Un momento, un momento. Claro, algo me quedó porque yo lo intenté. ¿Me entiendes? Algo me quedó. No, yo leí mucho. Aprendí mucho que me gustaba. Imagínate, me gustaba la labia del derecho. Me gustaba también todo lo que tenía que ver con derecho penal y defensa. Y entonces estudiaba mucho las letras y todo eso. Y después empecé a estudiar Comunicación Social por mi trabajo e Ingeniería Electrónica porque me gustan los números también. Y lo intenté. Le di, le di, le di todo lo que pude. Pero llegó un momento en que ya las cosas iban tan bien con la música que era imposible. Claro, claro. Pero sentimos un poco... Hermana escuchó pop, ¿cierto? Sí. Y se aprendió muchísimo el aspecto del derecho en ti y tu necesidad de defender. Se te siente y se te ve. Sí. Lo cargas muy bien. Total. No te metas. Nunca, nunca. Y por su pueblo de Venezuela que está atravesando un momento muy difícil, ha sido una voz muy fuerte y líder también para los venezolanos en este momento. Somos muchísimos. ¿Y un comunicador social? Sí. ¿Y qué parte de Ingeniero? Bueno, no, esa sí no sé. Esa sí no la he sacado por ningún lado. Ya lo sé. Ya lo sé. La creación de hijos. No, pero es Ingeniería Electrónica. Ni que necesitar electricidad para eso. Bueno, pero ya le está construyendo el futuro. Tiene a los niños grabando y todo. Si pensamos en Ingeniería Electrónica, pues bueno, pensemos también en que necesito cargadores para las cámaras. Sí, exactamente. Que no se puede ir la luz en la casa, porque cuando se va la luz es que viene la cosa de hacer hijos. Totalmente. Bueno, bueno, ya que estamos hablando del pasado y todo lo que he estudiado o no, Nacho. ¿Por qué no hacemos un poquito de un TBT? Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es Thursday. Así que aprovechamos para hacer un Throwback Thursday, comenzando con... Ay, qué miedo. Patricia. A ver esta imagen de Patricia. No, pero esto no es ni tan throwback. No, sí. Cabello corto. Ahí tenía 12 años ella. 12 años poniendo esa cara. Yo pensé que era Paris Hilton cuando primero vi. Era una época bastante Hilton. Era una época bastante... Pero eres más bella que ella. Ah. Otro momento. Enrique se ha tirado dos increíbles. Enrique ha tenido unos momentos para estrellas. Sí, completamente. Ok, ahora el siguiente Throwback Thursday. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, yes. Aquí sí se ve diferente. Ahí estaba jugando a actriz en telenovela. Pero te queda muy lindo el pelo. Sí. Es así como... ¿Sabes ese look? Ese look lo aplico yo cuando termino con un novio. ¿Cómo así? Ese es mi look de terminar con un novio. Cabello negro y tenme miedo. Entonces es lo que tienes ahí, ¿verdad? No, pero ese es un look como que te voy a matar. Ajá. Como que de novelera. No, el look de ahorita es una mujer liberada. Ah, guau. No está viendo. Aire. Happy. Aire. ¿Cómo es aire? A ver, continuamos con este TBT. Throwback, throwback. A mí me encanta esto. Ay Dios. Pongo a todos a sudar. Porque pues están esperando estas imágenes. A ver qué. Here we go. Let's check it out. Oh my God. ¿Ese quién es? Jean Carlos Canela. Sí. Tenemos el mismo cuerpo. El mismo cuerpo de Jean Carlos Canela. Cuerpos de verano. Exacto. De vez en cuando, para los videoclips musicales y demás, a veces él pide, cuando él está muy ocupado, que yo haga body double. Utilicen el cuerpo mío en vez del cuerpo de él. Pero eso tampoco está en throwback, ¿cierto? Eso fue la semana pasada, chico. ¿En serio? ¿Cuándo fue? No sé, hace como dos o tres años atrás. Ok. Ni tanto, ni tanto. Un poco retro, un poco retro. Let's check out another TBT. Let's take a look. Let's take a look. Ah. Ah. This is throwback. Super Enrique. Eso sí es throwback. Eso sí es throwback. Eso fue hace como dos meses. Wow. Eso fue sin la barba. Cuando se afeita. Exacto. Cuando se afeita. Amiga de la infancia, nos volvimos a encontrar recientemente. Un momento muy bonito. Tengo muy gratos recuerdos. Dicho sea de paso, este fin de semana estuve en la ciudad, donde nací en Chicago, en Melrose Park. Por primera vez pude conocer mi primera casa y demás. Con tu camiseta de Superman. ¿Todo bien de qué? Superman siempre está de boa. Ay, Jorge también tiene una idéntica y no se la sabe. Sí, sí. Todavía la tengo en casa. All right. Let's check out another one. TBT. Bam, bam, bam. A ver quién sigue. Ay. Ay. Eso fue, eso fue una, bueno, eso fue Lucas. Que se puso a jugar porque Jorge se deja ser de todo. De todo. Sí. Un gran papá total. Me encanta la relación que tienen ustedes consigo. Sí, gracias. Papi con Lucas, muy lindo. Además la relación entre ustedes dos también. Es súper cool ver en las redes sociales. Y a ver, el otro TBT. Oh my goodness. Wow. Esto fue una fiesta del cumpleaños de Rachel, o la mamá de Rachel. De Rachel Díaz. Y sí, el tema era ochentero. Pero me gusta. Cool. No. Es TBT por lo que tienes puesto. Y por que pues obviamente. Es doble. Exacto. A ver, entonces. Al último le toca. A ver. Let's check out TBT. Supongo que es de Nacho. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que no. Wow. Entonces ya ustedes con esto le ponen una imagen a Calle Ciega. Ajá. No ha hecho nunca. Papi, pero yo te voy a decir una cosa, viste. Yo creo que yo era más cabeza que gente. Sí. Yo te iba a preguntar. Esos cabezas que hay abajo o pero. Carajo. No. No, eso tiene que ser. No, eso es el gorro. No. Tiene que ser el gorro. No, no, yo tenía el cabello. Ah, ¿sí? Sí, además que yo tengo mi afrodescendencia en mi cabello. En la época de los 80, ¿te acuerdas? Hubo un programa de televisión que también tenía una película de Coneheads. 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 Completamente Coneheads. Era entonces. Ese sí era un throwback. Sí, sí, duro. Mira. Están viendo throwback. Sí, claro. Eso fue hace qué? Por lo menos 10 años fue eso. ¿Cómo lo hacías? No, pero en el 80. Eso, eso era de ríos de esos que huelen bastante mal. ¿Tú no has visto los de ríos de esos? ¿Te planchabas el pelo? Sí, sí. Que huelen como a amoníaco porque este cabello nada, o sea, solamente utiliza esos productos para poder estirarse. Sí, sí. Entonces es como una queratina. El pie en la frente y estirar así, ¿verdad? Ya. Me dejaban eso como media hora hasta que el cabello empezaba medio a enderezarse y cuando ya se enderezaba me lo secaban, laca con eso y ya, eso duraba. Y ya. Está súper cool este cabello. Sí, está súper cool. ¿Les gustó el TBT? ¿Alguno de tus hijos seguro va a ser eso? No. Ojalá que no. ¿Les gustó el TBT? Sí. Muy bonito. Gracias. Qué sorpresa. ¿Mills? No. Nada existe. Sí. Los tuyos metan los tuyos. Nos tortura a nosotros. No, mi pasado no existe. No se vale, no se vale. No, por favor. Perdóname. Este es mi show. Ok. Perdón. Yo pensé que éramos un panel. Yo no veo ahí, somos un panel. Bueno, por ser mi show, vamos a continuar con otro juego. Este es This or That, ¿verdad? Entonces ustedes deciden esto o aquello. Bien. Ok. Así de sencillo. Bueno, empezamos a ver con Enrique. Sí. Ok. Ok. Bailar. Esto. Porque se trata de música. Esto. Enrique. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se trata de música? Bailar. Bachata o salsa. Oh. Ninguno de los dos. Está difícil. Porque yo tengo dos pies izquierdos. Y la bachata, yo siempre he dicho, me encanta ver a la gente bailar salsa. Ah. Aplaudo a la gente que lo pueden hacer, que tienen y saben todas las movidas, los nombres y más que le ponen. Pero la bachata, yo siempre, me encanta la bachata, pero también lo siento, es como que un, dos, tres, patada para la izquierda, un, dos, tres, patada para la derecha, pero no. No bailo. Entonces. No. La respuesta. Bachata más fácil. Bachata. Ok. Bachata más fácil. ¿Crees que me voy a engañar con esa respuesta ahí? A ver, a ver, a ver. Este, Nacho. Ok. ¿Una comida por el resto de tu vida? ¿Hamburguesas o tacos? Mmm. Tacos. Tacos, sin duda. Sin duda. Sin duda. Ok. Pero te gustan las hamburguesas. Me gustan las hamburguesas, pero para toda la vida, me vas a empujar así y voy a salir rodando. Los tacos los voy a hacer de pollo, de carne, de pescado, de vegetal. Y no ponerle el pan ese también, ¿verdad? Claro. Sí, total. A ver, a ver, a ver. Carla. Ok. Look. ¿Elegante o casual? Casual. ¿Casual? Sí. Me gusta porque se puede experimentar más. Es más divertido. A mí me gusta más casual. Un poco lo que vamos a ver en premios. Y también soy mamá. Ok. Entonces para mí lo casual siempre... ¿El moñoño? O sea... No, no, tampoco. ¿Tampoco? Casual, pero bien. Ok, ok. Esto es casual. Ok, ok. Esto es casual. ¿Verdad? Esto es casual. Esto es casual. Esto es casual sencillo. ¿Sencillo? Sí. Ah, ok. Eso es casual sencillísimo, creo. Ok, ok. Total. A ver, a ver, a ver. Patricia, este... Ok. ¿Sin maquillaje o sin secador de pelo? Uy. Uf. Sin maquillaje. Sin maquillaje. Ok. Además, o sea, con esta cara, por favor. ¿Quién no respondería así? Me encanta, me encanta que me estás haciendo sentir bien, pero yo aprendí que si tú te aprendes a querer sin nada, eres indestructible por dentro. Oye. Pero aún así, pero aún así no dejaría el secador de pelo. Pero... Y la planchita, bebé. Oye, pero ¿tú sabes qué? Todas las mujeres se ven bellas sin maquillaje. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, claro. Es un complejo que tienen las mujeres. Sí. En el mundo anglo se ha visto, miren, a Alicia Cara, la italiana, ha salido sin maquillaje. Alicia Keys. Alicia Keys. También hizo una campaña. Yo reto a nuestras mujeres latinas en la televisión también que salgan sin maquillaje. Que lo hagan el próximo jueves en Premios Tu Mundo. Sí. Reto a la primera, que salgan sin maquillaje todas las mujeres. Sí, correcto. Yo creo que eso va a ser un problema. ¿Por qué un problema? Bueno, que cumplan con el reto. Vamos a ver. No, sería interesante. Ahora yo voy a llegar viendo el premio aquí en la televisión. Deberías de hacerlo en la red social. Ya, el reto va ahora mismo en mi programa de radio en iHeart Latino. Hago el reto, bueno, lo hago acá y vamos a continuar. A ver, ¿cuál es la latina que se atreve a aparecer? Es el próximo jueves en Premios Tu Mundo sin una gota de maquillaje. ¡Ay, no! ¡Qué bueno está eso! Está buenísimo. Ya yo voy ahí viendo las caras que, no, yo sabía que tú no sabías. Yo sabía que tú no te atrevías. Está bueno, está bueno. Ok, ahora sí, ya que tocamos el tema de Premios Tu Mundo, un componente muy importante de Premios Tu Mundo tiene que ver con la música, por supuesto. Ya tenemos aquí un nominado en la categoría de música, así que vamos a participar ahora. Vamos a jugar lo que es el Headset Challenge. ¿Bien? Entonces el Headset Challenge. Sí. Consiste en escuchar una canción, obviamente nosotros no la vamos a escuchar, entonces la tienes que talarear y nosotros la tenemos que adivinar. Así de sencillo. Yo soy el primero. Yo soy el único que escucha la canción. El único. Bien. Vamos a ver. ¿Qué? No, 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 no! No me llega a nada, no me llega a nada, báilame, báilame. Estuvo muy fácil, pero bueno, también era para promover la canción. Muy bien, muchas gracias, gracias. Y la nominación también, felicidades. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ok, bien, un favorcito ahí, bueno, ok, continuamos. Hay que celebrarlo, sabemos, ya que no nos está escuchando ahora, él no va a ganar porque va a ganar Luis Fonsi, pero está nominado y estamos alegres por él, contentos. Tócame la canción. Él no nos está escuchando. Esta no me la hace ni yo. Esta no me la hace yo. Pero le tocó, señor, a ver. La tarea, la. No, chicos, ponme otra, otra, otra. Qué grosero. Ninguno la iba a adivinar. Ah, sí. Es que yo no, yo no sé, ¿ustedes escuchan? Sí, yo no quiero para afuera. Ajá. La tarea. Ozuna. Ah, ya sé. Sí. Ozuna. 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 Total, Ozuna. Bien, bien. Saludos a Ozuna. Yo soy muy mala haciendo esto, ya se los voy a decir. A ver, a ver. Yo no canto. No, tampoco es cantar Star-Ariad, por favor. Here we go. Puedes hacerlo. La Bamba. No. Cali Pachanguero. Es? Es? Sí! Ah! ¿Qué pasa? Trabajan las rayas pero imagínate. Yo oigo esto. Es un throwback, ¿cierto? Big time throw, definitivamente. Para el retro jueves, perfecta esa canción. Pero bueno, experto en todo lo que tiene con la música, por supuesto, adivinó bien. Aquí vamos. Esta es la mía. Pero está chévere. No se los pierda. A ver, a ver, a ver. Aquí vamos. Es esta, creo que es la anterior. Ok, bueno. ¿Qué les...? Sí, me encanta. Me encanta. Desperto, desperto. Felices los cuatro. Manu, me marquen esto. Ah, ¿qué pasa? Creo que el ganador fue... Tenía que haberte dejado. No, definitivo. Fallé. ¿Le puedo mojar otra? ¿Qué? ¿Pero que no juegas? Sí, Cris. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. A ver. Esta no me la sé. ¿Ya? ¿Ya? No, por favor. No, todavía no. Ok. Pero, por favor. No, todavía no. Todavía no. Esa es retrofueves. Tienes que poner la aplicación de iHeartRadio para que salgan todas las canciones que estás buscando. A ver. ¿Me la invento? Bueno, amigos. En este momento no se escucha nada. Todavía nada, todavía nada. Tatarea cualquier cosa y te adivinamos. Sí, ¿cierto? Dale, sí. A ver, a ver, a ver. Este... No sé, no sé. A ver. Es que estoy escuchando algo. Ahora. Ahora sí, ahora sí. La tienes, la tienes. ¿Con esa cara? Sí. No, no, no. Esta tampoco me la sé. ¿Tatareala? A ver. ¡Vacaciones de Wisin! 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 No lo necesito de casas. Me la inventé ahí. Muy bien, lo hice muy bien. Gracias. Hoy echamos a un productor aquí de Play It Live. Pero bueno, continuamos, continuamos. Ahora sí. Muchísimas gracias a ustedes por participar en este challenge. El ganador fue Sato, ¿y lo es el ganador? Sí. ¿Qué me gané? El Activator. ¡Buena! ¡Guau! ¡Qué presupuesto tan grande que tenemos aquí! Ni siquiera las botas. ¡я quería esas botas que se ven espectaculares! ¡Se las ponemos! ¡Dale! Bueno, bueno. Ok, listo. Entonces, ya todos estamos listos para premios. Tu mundo, falta una semana de moda. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque es bien difícil. Tampoco no es ni elegante, ni casual, casual completamente. Es como miti-miti, ¿verdad? Exacto. Por eso digo que en estos premios podemos ver de todo. O sea, podemos ver shorts, podemos ver falditas, lentejuela, vestidito. Y también muchos errores, ¿verdad? Claro. Aquí es donde se ven los más errores. Los errores. Wow. Porque hay, o sea, hay tanto que pueden hacer que a veces no saben qué hacer y llegan pareciendo a un payaso. Yo estoy hablando de los chicos, los chicos en esta alfombra. Yo creo que en las alfombras informales siempre se lo usan los chicos. Sí, totalmente. Porque es lo que les gusta. A ellos no les gusta tener traje, todos así juntos. A mí no me gusta. ¿A ustedes les gusta? Andar en traje. ¿Lo que es traje? No, no me gusta el cuello y corbata. Me gusta estar más luz, más relax, sinceramente, sí. Y tampoco me gusta tanto la atención en lo que la gente se ponga. Obviamente, eso creo que es más como para las mujeres, aunque los hombres también deberían de vestirse y lucir, ¿no? A donde van adecuadamente. Pero creo que todo el mundo tiene su propio swag, su propio estilo. Debería llegar y estar cómodo. Siempre, cuando uno esté cómodo, está bien. Ah, no va a ser que caigan las lenguas, los labios de los críticos. No, no es importante, no es importante estar cómodo. Sí, creo que es lo más importante. Sí, pero cómodo por lo menos combinado, ¿verdad? Porque... Exacto. Pero, Nacho, tú también a veces combinas unas cosas muy extravagantes y los colores... Yo soy bien loco para vestirme. Me encanta. Pero a mí me gusta... Eso me hace sentir cómodo, ¿sabes? El hecho de que yo aprovecho, pues, la oportunidad que tengo ahora de poder vestirme como quiera en realidad y hacerlo, ¿sabes? De sentirme libre y de ponerme cualquier cosa. Y disfrutarse el momento. Pero, o sea, ¿eso quiere decir que ya tienes en mente lo que te vas a poner o todavía no? No, eso quiere decir que no lo tengo y que ese tipo de loquera me da porque todo el tiempo me he visto un día antes. Entonces tengo que resolver con lo primero. No, pero él es una de esas personas que... Porque hay gente que lo hace y no les queda bien, pero por alguna razón siempre te ves bien y lo llevas muy bien. Gracias. Sí, ha tenido una evolución en su estilo también. Sí, también, totalmente. Ha tenido, aparte del crecimiento, obviamente, como artista, también el mundo de la moda ha crecido. Sí, mucho. Ha tenido, ha refinado tu estilo que uno ya identifique y dice, esto es tan Nacho. Sí, no, bueno, hay que convencer con una estilita que no costaba tanto ahorita. Yo le digo a Nacho, Nacho viene siendo el George Michael de Venezuela. Cuando está en escenario. Está bien, está bien, está bien. Así es cool. Está bien. George Michael es bueno. ¿Por qué estamos viendo la barba o...? No, de la manera con los colores, como combina y las gorras que se pone y demás, es cool. No importa por lo que lo vean. Déjalo, déjalo. Oh, we'll take it. George Michael es... Yo dije George Michael y perdón, me falló el TBT. No George Michael, el boy George que se decidió. Boy George, digo por todos los colores. Yo diría más J Balvin, boy George, con el pelo. No, con Balvin ya te fuiste alcoiris. Por eso... Con todo... Yo lo veo como Nacho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que obviamente pues todos tenemos pendientes acerca de moda. Si vamos a cometer errores o no, ustedes también pues deciden, así que comenten. Si nos ven ahí en las fotos o lo que sea, vamos a estar, por supuesto, subiendo todo el contenido ahí en telemundo.com, premioestumundo.com. Así que bueno, be nice to me, por favor, porque yo en realidad pues tampoco estoy... Tus fans are always nice to you. Yeah, my fans, but not the rest of the people. Precisamente. Entonces, bueno, ya saben, premioestumundo, ¿cuándo es? 24 de agosto, todo comienza a las 8 p.m. 7 centro. Antes de eso, pues por supuesto, cobertura de la alfombra roja. O bueno, es azul, ¿verdad? Es alfombra azul, lo que vamos a, por supuesto, presentar en la televisión. Pero aparte de eso, yo voy a estar ahí, en formato digital, pero no solo, voy a estar con, mostremos, mostremos. Yes, here we go, con Patricia. Vamos a estar en vivo de la alfombra roja desde las 6 y media hasta las 8 de la noche. Nos pueden ver a través de Facebook por streaming. Y vamos a estar pendiente de todos sus comentarios y va a ser divertísimo porque es la primera vez que trabajamos. Bueno, la segunda, ya esta sería la primera vez que oficialmente... Esto es la primera vez oficialmente. Felicidades, no mentira. Y bueno, y aparte de eso... También me gustaría eso. Puedo felicitar también a Patricia porque aceptó mi reto y va a aparecer el jueves en Primo de Estud Mundo sin maquillaje. Feliz aplauso para Patricia. Qué valiente. Eso no va a pasar. Bueno, aparte, aparte de Patricia y yo pues también vamos a estar acompañados de Jimena Duque y de Johan Vera. Así que va, una colaboración increíble ahí. Entonces, yo sé que por favor, pues ahí pueden esperar lo inesperado, mejor dicho. ¿Cierto? Metidas de patas, no sé, errores. Pero qué rico, qué rico podernos acompañar en una plataforma digital, ver todos sus comentarios, poder interactuar directamente con ustedes y saber qué están pensando en el momento que está transcurriendo la alfombra porque eso es una intriga. Exacto. Uno quiere saber exactamente por lo que ustedes están, lo que están pensando, los chistes que se les ocurren y nos gusta leernos en vivo. Así que vamos a estar súper pendientes de todos ustedes y acompáñennos. Sí, total. Bueno, amigos, gracias por estar aquí. Gracias, Patricia, Carla, Nacho y Enrique. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí en Play Live presentado por Cricket Wireless. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos ahí en Premios, Tu Mundo. Bye-bye. Bien. Bien. We're back. This is el 1, 2, 3, PTM Edition. Premios, Tu Mundo is around y el 1, 2, 3,